Estos serán dos amigos que venían de Bapimí Que por no venirse de Oquis robaron Juan a Sevilla Ellos traeban dos caballos, un oscuro y un joveno En los turos cargan ropa y en el poder o dinero También traeban maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de día Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermenillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado grandes, grandes y maquinaria el vapor Y esto es los de arriba Los de arriba Válgame santo niñito Ya agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Salud Salud